La Guardia Civil, en una operación contra el tráfico ilícito de medicamentos coordinada por Interpol, ha intervenido cerca de 956.912 dosis de medicamentos falsificados, entre los que destacan potenciadores de la función sexual y de masa muscular. La operación se ha saldado con la detención e investigación de 82 personas, en un total de 30 operaciones, de las que 20 continúan aún activas. Se han realizado 798 inspecciones en distintos establecimientos, en los que se han formulado 146 infracciones administrativas y detectado una infracción penal. De la misma manera, se ha actuado contra la distribución de medicamentos falsificados e ilegales en Internet.